Bueno, primero como siempre agradecerle como tantos años y hablábamos recién en que venimos haciendo la jornada del Día de Campo, que ya son más de 20 años, más de 20 jornadas que hemos hecho, y siempre han estado presentes, así que primero agradecerle. Y después contarles que sí, que vamos al día 23, el jueves 23 a la mañana, vamos a hacer en la Ruta 31, Camino Agam, en el campo del Señor Esquejic, vamos a hacer, ahí está sembrado todos nuestros ensayos, y vamos a hacer una demostración de maíz y de soja, fundamentalmente, donde de maíz se muestran los híbridos de Nidera, y algunas cuestiones de fertilización y de ensayos de encalado y de máxima fertilización. Y en el caso de la soja, vamos a también mostrar las variedades de Nidera, y junto con la gente de BAF, vamos a hacer la parte de prueba y evaluación de fungicidas, la prueba y evaluación del tratamiento profesional de semillas, y el uso de tecnología, o sea, por qué usar toda esta tecnología es importante para el productor. Así que creo que, como decimos, nos gusta decir a nosotros, lo que pretendemos es generar información para que después el productor pueda tomar buenas decisiones. Yo creo que ha sufrido un cambio fantástico todo. O sea, si uno se pone a evaluar la maquinaria, solamente vamos a ver que hay cambios fantásticos. Si uno se pone a evaluar la genética solamente, hay cambios fantásticos. Si uno se pone a evaluar la forma en que actúan los agroquímicos, hay cambios fantásticos. Así que es difícil elegir una. Lo que sí yo puedo decir es que todo ese sector está trabajando de una manera muy buena y con un objetivo también incorporado que es el del medio ambiente. Es decir, no es solamente, como era antes, una cuestión de eficiencia en la cosa, sino la de tratar de respetar todo lo que desea el ambiente. Así que quisiera, de todas las cosas mejores que hay, rescatar esta. Me parece que es muy bueno que esté en todos los sectores como objetivo también el respeto por el medio ambiente. Por ejemplo, ahora hay herbicidas, insecticidas, perdón, que antes eran, actuaban sobre el sistema nervioso, que eso afectaba a muchos animales. Hoy esos insecticidas están prohibidos y los nuevos actúan sobre una enzima que tienen solamente las isocas, que son las que generan la muda de la isoca. Y que como los demás seres vivos no lo tienen, no afectan en nada. Entonces, ese tipo de avances es fantástico. El de llevar el efecto lateral cero. Sí. Entonces, ese tipo de avances, como decía, y me reitero, creo que ese tipo de avances es fantástico. Como es fantástico el uso de la computadora en la cosechadora o en la sembradora, y que permite minimizar las pérdidas y permite ser más preciso en las evaluaciones, y permite ser mucho más preciso en la implantación. Es decir, yo creo que todo el sector ha avanzado notablemente, tecnológicamente, y reitero, porque eso me parece que es muy importante que en este ámbito donde estamos tan generada la audiencia, la tranquilidad de que se está trabajando muy seriamente como uno de los pilares del medio ambiente. ¡Gracias!